Ella se pinta los ojos y se maquilla la cara Se esconde tras su sonrisa, ahora empieza la batalla Se va dejando la piel, mientras recoge la casa Mirando a todos crecer, mientras su tiempo se pasa Ella se inventa coartadas, ella revierte el dolor Y no se queja de nada, ella finge con la voz Ella cuenta que la aman y recibe falso amor Ella se muere de ganas de salir de esta prisión Y prepara su escapada, donde no exista el dolor Ya no acepta más la farsa, ahora alza bien la voz Ha enterrado la desgana, no se puede estar mejor Ya no se calla por nada, ahora toma su control Ella sumía con volar, con soltarse las amarras Y subirse a un vendaval con rumbo a tierras lejanas Ella destrozó el reloj de las esperas amargas Plantando cara al traidor, del que ya no espera nada Ya no cree en el perdón, ni en las promesas sagradas No acepta excusa ni error, de quien le pisa las alas Ya no se pinta los ojos, ni se maquilla la cara Y que el mundo pueda ver, que le partieron el alma Y prepara su escapada, donde no exista el dolor Ya no acepta más la farsa, ahora alza bien la voz Ha enterrado la desgana, no se puede estar mejor Ya no se calla por nada, ahora toma su control Ya no hay golpe que la pare, ya no va a retroceder Solo quedan las señales, picatrices de un ayer Ha llegado su momento, ya no hay tiempo que perder Se ha acabado el sufrimiento, ahora es tiempo de crecer Ya no hay golpe que la pare, ya no va a retroceder Solo quedan las señales, picatrices de un ayer Ha llegado su momento, ya no hay tiempo que perder Se ha acabado el sufrimiento, ahora es tiempo de crecer Y prepara su escapada, donde no exista el dolor Ya no acepta más la farsa, ahora alza bien la voz Ha enterrado la desgana, no se puede estar mejor Ya no se calla por nada, ahora toma su control Y prepara su escapada, donde no exista el dolor Ya no acepta más la farsa, ahora alza bien la voz Ha enterrado la desgana, no se puede estar mejor Ya no acepta más la farsa, ya no se calla por nada Ahora toma su control Ya no se calla por nada, ahora toma su control Ya no se calla por nada, ahora toma su control Ella se pinta los ojos y se maquilla la cara Se esconde tras su sonrisa, ahora empieza la batalla Se va dejando la piel, mientras recoge la casa Mirando a todos crecer, mientras su tiempo se pasa Ella se inventa coartadas, ella revierte el dolor Y no se queja de nada, ella finge con la voz Ella cuenta que la aman y recibe falso amor Ella se muere de ganas de salir de esta prisión Y prepara su escapada Donde no exista el dolor